¡Ojo! No estamos aquí, aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando, está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí es. Justamente, Chichito, está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos, en Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl, en Nueva Casa, y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? ¿Toño? ¿Checho, dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra Nueva Casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la Nueva Casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá está todo, todo pasando. Tenemos Nueva Casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este Nueva Señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No. Váyanse a www.icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas. Todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Vá acá. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, Duñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. 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 Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa. Nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. Checho. ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño. Checho. ¿Dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que nos vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, vayas a Icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Maka. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maka. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maka? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maka. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo para verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Icalmedia.cl! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Vayas a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando, está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí es. Justamente, Chichito, está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl, la mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡Los esperamos! Icalmedia.cl. ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. ¡Ahí nos vemos, amigos! En Icalmedia. ¡Acá no! En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? ¡Claro que sí, Julito! Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo a verlo a Bissac, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡O no, Claudiño! ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este nueva señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí, nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Váyanse a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! ¡No! ¡No estamos aquí! O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando, está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? ¡Aquí! Justamente, Chichito, está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl, la mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. .cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl, en nueva casa. Y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? ¿Toño? ¿Checho, dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo a verlo a Besac, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡O no, Claudiño! ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este nuevo señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Icalmedia.cl! ¡Nos vemos! Nos vemos ahí, nos vemos ahí. ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Váyanse a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando, está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito, está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl, la mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa. Y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo a verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Ahí está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡O no, Claudiño! ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Icalmedia.cl! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Vayas a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que nos vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo a verlo a besar para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. ¡Nos vemos! Nos vemos ahí, nos vemos ahí. ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Vayas a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí es. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En Nueva Casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra Nueva Casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo a verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la Nueva Casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Váyanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos Nueva Casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡O no, Claudiño! ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este Nueva Señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? ¡Aquí! Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Vá acá! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, Duñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡Los esperamos! Icalmedia.cl. ¡Punto CL! ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? ¡Claro que sí, Julito! Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl, en nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl, con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. No, Toñito. Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí, nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, vayanse a Icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí es. Justamente, Chechito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Maca. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Vayan a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo a Bissac para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Vayan a Icalmedia.cl. Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, vayas a www.icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Vá acá. Sí, síguenos por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos. www.icalmedia.cl. www.icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en www.icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en www.icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo a besar para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí, nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, vayas a www.icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Vá acá. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. Checho. ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo para verlo, avisar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí, nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, váyanse a Icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En Nueva Casa y te esperamos. Checho. ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño. Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra Nueva Casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayan a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo para verlo a Bissac, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la Nueva Casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayan a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos Nueva Casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¿O no, Claudiño? ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este Nueva Señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Váyanse a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando, está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito, está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl, la mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, Duñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡Los esperamos! Icalmedia.cl. Icalmedia.cl. ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos, en Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl, en nueva casa. Y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? ¿Toño? ¿Checho, dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo para verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. ¡Ojo! ¡No estamos aquí! Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡O no, Claudiño! ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, 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 todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en este nuevo señal. ¡Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509! ¡Váyanse a Icalmedia.cl! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Y ustedes todavía están acá? ¡No! ¡Vayas a www.icalmedia.cl! ¡Ya no estamos aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te esperamos! No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá, en nuestra nueva casa. ¡Maca! Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. ¡Los esperamos! Icalmedia.cl. ¡Súper! ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no, en Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. ¿Checho? ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo. Avisar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Ahí estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, vayas a www.icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Vá acá. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, dueñito? Así es, Maca. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maca? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maca. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa y te esperamos. Checho. ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño, Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos todos. Vengo a verlo a Besac para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. Vamos. Saludos. ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? Váyanse a Icalmedia.cl. Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos. Ojo, no estamos aquí. Aunque estamos aquí en el canal 251-0509, no estamos aquí porque estamos... ¿Dónde estamos, Toño? En Icalmedia.cl. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. O no, Claudiño. ¿Qué pasa en Icalmedia? Está todo, todo, todo pasando en Icalmedia.cl. Te esperamos en esta nueva señal. Váyanse de inmediato de aquí, del canal de YouTube de 251-0509. Váyanse a Icalmedia.cl. Allá estamos. Icalmedia.cl. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Nos vemos. ¿Y ustedes todavía están acá? No, váyanse a Icalmedia.cl. Ya no estamos aquí. Vámonos, vámonos. Te esperamos. No, no estamos aquí. O sea, estamos, pero no estamos. No estamos en el canal 251-0509. Esta es una grabación. Checho, ¿dónde estamos? Aquí estamos en www.icalmedia.cl. Aquí está todo pasando. Está toda la música en nuestros programas, todo. Así que, ¿no es cierto, Claudiño? Aquí. Justamente, Chichito. Está todo pasando aquí en Icalmedia y te esperamos acá en nuestra nueva casa. Maka. Sí, síguenos. Por redes sociales y por aquí, por Icalmedia.cl. La mejor transmisión. Ahora estamos acá. ¿Cierto, Duñito? Así es, Maka. Invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a Icalmedia.cl. Los esperamos. Icalmedia.cl. Súper. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en Icalmedia.cl. Ahí nos vemos, amigos. En Icalmedia. Acá no. En Icalmedia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos en Icalmedia.cl. Vamos a dejar de estar en el canal de 251-0509 para irnos a Icalmedia.cl. ¿O no, Maka? Claro que sí, Julito. Tenemos nueva casa, nuevas cosas. Estamos en www.icalmedia.cl. ¿Cierto, Claudiño? Así es, Maka. Aquí estamos en Icalmedia.cl. En nueva casa. Y te esperamos. Checho. ¿O no, Toño? ¿Dónde estamos? Toño. Checho, ¿dónde estamos? www.icalmedia.cl. Con toda nuestra música, nuestros programas. Así que lo vamos a pasar muy bien con nuestra nueva casa. ¿O no, Toñito? Así es, Checho. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos a ingresar a www.icalmedia.cl. Los esperamos, amigos. Ahí estamos. Los esperamos ahí. No se muevan. No se muevan de Icalmedia.cl. Cámbiense de aquí a Icalmedia. Nos vemos. Icalmedia.cl. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá estamos todos. Vengo para verlo, a besar, para que se vayan para allá. Vamos a inaugurar la nueva casa. ¡Vamos! ¡Saludos! ¿Cómo? ¿Todavía están en 251? ¡Vayanse a Icalmedia.cl! Allá está todo, todo pasando. Tenemos nueva casa y los esperamos.